Muy buenos días. Quiero agradecer a los organizadores de evento para darnos una oportunidad de presentar el trabajo de las aplicaciones para SAF Cacao para la toma de decisiones de manejo a nivel de finca por parte de Recoto. En Centroamérica, la producción de cacao se concentra en manos de pequeños agricultores en sistemas agroforestales. Pero este modelo ahora está amenazado por baja productividad, escaso flujo de caja, insostenibilidad de los medios de vida y a la vez amenazado por cambio climático y variabilidad de clima. Los sistemas agroforestales climáticamente inteligentes son complejos y para construir hay que tomar en cuenta múltiples perspectivas. Son flujo de energía, de ciclo de nutrientes, agua, redes de alimentaria y biodiversidad. Son a veces medios de vida y sostenible y también son empresas competitivas para afrontar los retos del mercado. Para desarrollar todas las herramientas en secuelas, de 2018 se comenzó un trabajo de hacer un estudio de exposición climática de todos los territorios cacauteros de la región. En colaboración con Recoto, World Coco Foundation y Alianza Sea at Biversity, se desarrollaron un trabajo para que la mayoría de los países, los datos de riesgo climático a nivel de los territorios y la orientación de práctica de adaptación está disponible ahora en un sistema de información. Con la dirección de aclimatar.org, esa le permite al usuario para desarrollar un plan de adaptación y presupuesto. Posteriormente, con varias organizaciones, otra vez entre ellos Recoto, World Coco Foundation, Solidaridad, SEA, Helveta, MOCA, trabajaron para desarrollar una serie de herramientas para profundizar. Herramientas para evaluar, herramientas para evaluar el estado actual de preparación climático, herramientas para evaluar los sistemas establecidos nuevos, herramientas para evaluar la transformación de sistemas existentes y herramientas para analizar costo-beneficios. Esto también está disponible públicamente para todos los usuarios. En este momento, hace un año y medio, se tomó la decisión en el barco de proyecto GECON de Recoto, financiado por COSUDE, que para masificar el uso de herramientas digitales para escalonamiento de cacao rentable y resiliente, es necesario desarrollar aplicaciones móviles que pueden ser útiles para mejorar la toma de decisiones para manejo de sistemas a nivel de finca. Específicamente, se enfocó el esfuerzo para desarrollar aplicaciones offline, que pueden ayudar en proceso de transformación de sistemas agroforestales convencionales a sistemas climáticamente inteligentes, rentables y resilientes. La metodología fue contratación de un desarrollador y un equipo de programadores que trabajaron durante un año completo para desarrollar, programar y validar las aplicaciones basado en la lógica de la rutina de observación, análisis y toma de decisión. Pero para los temas aparte, cinco temas, manejo de poda, manejo de sombra, manejo de piso, manejo de plagas, enfermedades y cosecha y manejo de suelo, para los sistemas específicamente manejados por pequeños productores. En actualidad, más de 250 personas en los cuatro países están aprendiendo de utilizar esas aplicaciones, pero más adelante, el uso usario potencial de esas herramientas son más de 10,000 pequeños productores, 400 técnicos de campo y muchísimas organizaciones involucradas en cadena de valor. Los resultados de este año y medio de trabajo dedicado fue las cinco aplicaciones que ahora están disponibles sin costo públicamente, tanto en el ambiente de Android en Google Play Store, como en Apple, en Apple Store. La primera es la aplicación de poda. Esa aplicación móvil facilita la recogida de datos sobre el estado de la planta de cacao y análisis de los datos y toma de decisiones. Claro, siguiendo siempre un esquema de muestreo y análisis que ya ha sido comprobado durante varios años. La aplicación permite registrar las fincas y parcelas, tomar datos, consultar y guardar los registros, tomar imágenes y tener instructivo para cómo utilizar. La próxima aplicación, parecido pero no es igual, es para análisis de sombra. Esta aplicación facilita la recogida, recolección de datos sobre el inventario, el estado de arbolado de acompañamiento de cacao, el análisis de los datos y toma de decisión sobre gestión de sombra, aumentar, reducir, modificar. Y también tiene la misma lógica de registrar la parcela, tomar datos y consolidar las observaciones y compartir. Cuenta con tutoriales en imágenes y también instructivo. La aplicación de plagas, enfermedades, cosecha es compleja porque a la vez permite, en base de muestreo, determinar la prevalencia de las enfermedades, de qué tan grado está de percido las enfermedades y plagas y su daño. A la vez, cuantificar los daños de enfermedades y daños en la cosecha y también sacar en este mismo momento orientaciones para que gente pueda tomar mejores decisiones o comprobar si su metodología actual de manejo de plagas está funcionando como debe ser. La aplicación de piso es novedosa porque utiliza una metodología de puntos de zapato, que es la caminata en la calle y observar la cobertura que tocan en puntos de zapato y así de esta manera generar un mapa de composición de piso y para ver si el manejo que está dando el piso no se está generando una gestión de suelo que garantiza la cobertura, pero no tenga competencia. Y eso es una metodología bien sencilla y comprobado tanto para café como para cacao. La última aplicación es de manejo de suelo y fertilidad. Esta aplicación facilita la recopilación de datos sobre el suelo, la fertilidad en forma de entrada y salida de nutrientes y su análisis y la cosecha para al final analizar el equilibrio de nutrientes y idear una gestión adecuada de suelo y fertilidad. Esa aplicación es más compleja, por eso necesita más entrenamiento, pero con eso se puede gestionar mejor el manejo de suelo y fertilidad. ¿Cuál es la implicación para los productores? Entendemos que las familias cacauteras toman decisiones de manejo bajo un riesgo e incertidumbre extremo. Ellos necesitan información y un marco de análisis a la vez. Esa paquete de herramientas como aplicaciones de observación y toma de decisión es el primer paso para mejorar su toma de decisión y reducir riesgo, ya que ofrecemos tanto la información como el marco de análisis para construir los sistemas resilientes. A la vez, las herramientas son la oportunidad de servir como plataforma de aprendizaje colectivo, ya que fácilmente se comparte la observación y análisis de una parcela o una finca entre productores, técnicos, organización de campo, investigadores y se puede utilizar la información para aprendizaje colectivo. El mensaje final de nuestro trabajo es que diversos esfuerzos hasta la fecha se han hecho para lograr una efectiva adaptación y mitigación en sistemas agroforestales de cacao. Hemos avanzado, hemos avanzado, pero no hemos todavía logrado un impacto tangible a una escala grande. Para lograr una adaptación efectiva en escala, eso ciencia de clima debe traducirse en acciones cotidianas. Y eso exige desarrollo de herramientas eficaces y plataformas digitales que pueden facilitar el aprendizaje colectivo e innovación, pasando datos en pruebas. Esperamos que esta aplicación contribuya como herramientas eficaces para tomar decisiones, pero a la vez facilitar el aprendizaje colectivo. Muchas gracias por su tiempo y gracias. Este trabajo ha sido mayormente apoyado de aplicaciones por recorto y para mayor información pueden conectarse con Inocautado y su correo está en esa diapositiva. Muchas gracias.